de la tarde, también en la temperatura máxima de 22 a 24 grados, mínimas de 8 grados centígrados para hoy en nuestro estado, en la zona norte, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región, mejoran las condiciones, el cielo estará mayormente despejado y soleado, algunos nublados importantes por la tarde, temperatura máxima de 20, mínima de 7 y no se esperan precipitaciones importantes en esta región, también en Calpulalpan y los municipios cercanos, también en Anacamilpa, se espera el cielo mayormente despejado, algunos nublados por la tarde y también no se esperan lluvias para esta tarde en la región de Calpulalpan y estos municipios que se encuentran cercanos, donde también habrá temperaturas cálidas la mayor parte del día y hasta después de las 15 horas, aquí en el centro de nuestro estado, en Apisaco, en Tlaxcala y pues estamos viendo el mapa de Calpulalpan, el cielo también estará mayormente despejado y soleado, mínimas de 8, máximas de 21 hasta los 22 grados en esta región, aquí en el centro de nuestro estado, en Apisaco, en nuestra capital de Tlaxcala y los municipios cercanos, tendremos el cielo mayormente despejado, nublados importantes por la tarde y después del mediodía, máxima de 22, mínima de 8 grados para este día en Tlaxcala, en la zona oriente de nuestro estado, en Huamantla, en Tejexquitla, en Coapiax de la región, el cielo también estará mayormente despejado y soleado, algunos nublados por el mediodía, temperatura máxima de 22 a 24, mínimas de 7, se esperan algunos bancos de niebla, principalmente en la región de Coapiaxla, al sur del estado, mejora las condiciones, se espera bastante calor durante la tarde, en Ixtacuixla, Zacateco, San Pablo del Monte, con temperaturas máximas de 23 hasta los 25 grados, el cielo estará mayormente soleado, algunos nublados por el mediodía, sin embargo, prevalecerá la temperatura cálida y templada en esta región, temperaturas mínimas de 10 grados, principalmente durante la noche, así es que hoy nos espera un lunes cálido y templado la mayor parte del día, les recuerdo mis redes sociales en Twitter, arroba Aizordaz, con el hashtag, ahora el clima, se estará actualizando la información del clima a lo largo del día, y también la misma recomendación de siempre, evitar distracciones, evitar conducir usando el teléfono celular, y también obedecer las señales de tráfico, bájale dos rayitas, las 8 de la mañana ya, con 15 minutos, una breve pausa y continuamos.